¿Qué es lo que es gente? ¿Qué es lo que es lo que es? Bienvenidos a todos los que van llegando por ahí. Bueno gente, el día de hoy yo voy a cocinar una pasta. Yo voy a cocinar una pasta, por aquí tenemos todo lo que hacemos, tenemos lingüini, tenemos queso, sus respectivos vegetales, plátano para hacer los fritos, cebolla, ajo, tenemos por aquí tocineta que también da mucha a eso. Y leche, eso es lo tuyo, eso es lo tuyo. Así que ya ustedes saben gente, eso es lo que vamos a hacer, una pasta rica, por aquí tenemos pan de moroto. No, pasta rica no, pasta milano. Le llamo a milano, la pasta milano. Pero no te cocinas milano. ¿Qué vas a cocinar tú? Yo voy a cocinar arroz con maíz, un arroz con maíz con vegetales, vamos a cocinar un pollo, lo tenemos por aquí. Lo mío es más difícil. A la plancha, es difícil de donde. Y ya. También tenemos el queso por aquí gente, que se lo vamos a echar de último, para que le de el toque, que se le tiene que dar la pasta. Ok. Gente, quizá uno, hey allá, para acá, para acá, quizá uno no esté muy activo con los comentarios, lo que pasa es que tenemos que hacer algo bien, uno no cuesta su dedo, o la comida se haga mal. Jimmy va a cocinar alita de cerdo. No, soy alita de cerdo. No encontré alita de cerdo. Yo encontré alita de cerdo. Ok muchachos, comparten el directo. Bueno, esto prácticamente es una competencia. Al final tenemos jurados que van a decir. Tres jurados. Tres jurados, cuatro, cinco, todo el mundo va a comer aquí. Entonces al final van a decir cuál de la comida quedó mejor. La mía. También ustedes pueden dar su opinión ahí, para ver cuál fue la que se ve más apetitosa. También, hey, ustedes van a ser jurados de vista. Ustedes saben que hay jurados de gusto, hay jurados de vista. Ustedes van a ser jurados de vista, la comida que se ve más bonita, ustedes van a decir su vista buena. Aquí tenemos también su recipiente, donde vamos... Verle en verdad, gente, yo ni sé qué es lo que voy a hacer, porque yo nunca me voy a cocinar un papaguete. Yo nunca he cocinado una pasta, pero bueno. Yo no sé por dónde empezar, pero por dónde empieza. Vamos a darle, vamos a darle, comienza... Busco una olla. ¿Aquí? ¿En esta? Sí, no. Aquí sí. Aquí. Eso no. Ay, mi madre mía. No voy a cocinar un papá. Esto. Ok, aquí. Este no es mío. Bueno, bueno, yo lo voy a pedir primero. Aquí yo me voy a poner acá porque hay hierro, mamá. Bueno, hermanito. ¿Qué es este? No, pero este no es tuyo, eh. Esto me cocinó donde no va a caer. Eh, tú. Ok, echamos agua a esto. Primer paso, echame agua al recipiente. Tranquilo. Que chiste este pataño delante. Te pones todo para un lado. Oye, ahora. No, pero no necesito venir porque la gente sabe que estoy haciendo agua. Ahí estamos. Ok. Yo sé que muchos no confían en mí, pero los voy a sorprender el día de hoy, gente. Eh, ponemos agua en la estufa. Claro, yo ni la voy a hacer cocinar. ¿Y cuál es la cosa que prendes este? El que prende ese lado. Vamos a ver. Este. Este, este, este. Míralo ahí, este. Míralo ahí. Eh, ¿dónde está allí? Mira, vayas de prender. Eso es automático. Ah, jeje. ¿Cómo así? Sí, sí, pero chequea cuál es. ¿Esta es? Esta es. Tú ves, aquí tenemos la tecnología de punta, gente. Aquí, la última tecnología que te demora muy muy. Perfecto. Que duro. Ok, muchachos. Ahora procede. Tú puse tu destello. Hay que ir picando. Al azar, al azar, al azar. Tenemos ahora aquí gente. Jimmy, Jimmy. Hola antes, Jimmy. No, no, ya chivo. Activa, te pongo la pila. Que diga luego, perroco. A ver esto. Güey, así, así, así. No, no, no me le estoy dando mucho dinero. Eh, eh. Espérate, espérate. Si se van a ver que hay salado ahorita. Vamos a ver cómo se cocina. Ah, pero yo tengo que agregarle esta el agua también. Escúchale la sorbita. Escúchale la sorbita. Ey, no le he echado la sal, oye. Se le va la vaina a mí. No te imaginas. Ok. Ahora, el chiste de aceite. Jimmy, el aceite. ¿Quieren arroz pastado o graneado? Lo tapo, lo tapo. Lo tapo, gente. Jimmy, buscate la tabla de picar, bro. Jimmy, la tabla de picar, Jimmy. Hay que empezar a picar las cosas. Escuche, escuche. Esto es una competencia. Es una competencia. Eso se pica hasta en la mano, eso. Oye, este. Oye, este. No, no. Usa un plato. Usa un plato para picar. Un plato para picar, Jimmy. Sí, sí, sí. Ah, pero eso funciona. Esos platos son de hielo. Yo confío en a Audrey porque Dios mío. Esos platos son de hielo. Quítate, quítate, quítate. Yo estoy cocinando ahora por favor. Compañero, aquí nos vamos a dar golpes. ¿Y para qué tú lo vas a menear? ¿A qué tú estás meneando? Sí. Bueno, para que cojas la sal. No. ¿Ya eso lo has cogido? Ya. ¿Mueve? Debiste echarle más agua también. Ah, hay que probarlo. Espera, pruébalo. Ah, pero es uno para ti que tú vas a hacer. Prueba, por eso te voy a pasar. Pero tú ahí, que tal, eso está caliente. ¿Le vas a pegar el pico? ¿Qué es? ¿Qué es? Miren con esto. ¿Qué es? Hay que probarlo porque tú no sabes la cantidad de esas que él ha hecho. Y el rojo. Ah, no, 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 no. Jota de sabroso. Con eso soy sabroso. Un chingo, un chingo. Ese es muchacho. Ok. Este trapo de él se va a aparecer. Un mes. Ay Dios, si me dan solo aquí quemo la casa. Ok, la pasta. Tenemos la pasta por aquí gente. Una pregunta, ¿la receta contra un maíz? No. Ayuda a Jimmy. Ayuda a Jimmy. Ayuda a Jimmy. Mando a gusto. ¿No? No, 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 no. ¿Cómo entrar? Aguró. Debe que se queme si se va a quemar. No, 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 no. No, mira, mira. Yo sí, yo sí. Mira, vamos a hacer un staff. Este es el staff de escrito. Ey, sí, sí. Diluida, diluida. Eso es para que ayuden. Porque si nos dejan solo vamos a quemar la casa. Ay, ay, ay. Ah, pero es para una gente. Es para una gente, es para una gente. Un chingo, un chingo. Sí. Yo no voy a hacer tanto. Uy, que le van a probar aquí. Uy, que le van a probar aquí. Uy, que le van a probar aquí. Ahí vamos. Ahí vamos. Y yo que pensaba que si no se me hice. Lo dejo así. Que vayamos. Mira. Pero. Se lo van a venir. Ay, ay. Al paso. Por esa agua se le secó ahí. Oye. ¿Dónde está el agua? Se mama. Pero. Pero que está en el fondo ya el agua. Ay, Dios mío. Ya, ya, ya. Tranquilo, Jimmy. No me estoy ayudando. A mí me estoy ayudando. No, cocine su venero ahí. Esto. Ah, es cierto. Estos seguros. Esa de la. Eh, por el caso todo dice. ¿Se está quemando? Ay, pero yo estoy quemando. No, 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 no. Es esto. No, no. Ay, me estoy quemando. Es esto. Ah, no, no, no. Eh, wey. Pero como yo puedo que esa va a llegar se me está para allá? Bájale fuego. Bájale fuego. Bájale fuego. Bájale fuego. No. Y. No te lo hago Jimmy No te lo hago Vamos abajo Ese apagueti no sirve ya ¿Quién va a comer ese apagueti? Quiero saber que tenía los huevos tan altos Bro, ya están quemados No importa, se lo vas a comer así Pero yo soy bajado Yo no quiero bajar Jimmy Puso un cubierto No usé una cuchara No te lo hago Dios mío ¿Tengo mucho de agua? Le echo más Tú lo vas a amar, ya están pegados yo creo Que no vamos a estar pegados Bueno, yo quiero que no eches demasiadas aguas esto No se lo paga Ay mi, ellos van a bajar Ellos van a bajar la mala, bro Y antes pero este palete, Dios mío ¿Y te han pegado ya? No, no, eso está listo, mira, eso se mueve ¿Ese? Ay, ya casi, mira Tiene caliente esa agua Tiene caliente esa agua Ah, pero es la fuerza Es un preparador que tiene la fuerza Ya, míralo ahí Míralo ahí, ya El comodín ¿Tienes un comodín? Míralo ahí, Jimmy Vamos a ver el comodín Ah, él va a usar el comodín de la otra Venga ¿Lo va a usar? No, espera ¿Lo puedo usar? No, no lo usas, no lo usas No lo usas, tú vas bien La crema Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Y qué fue lo que vas a probar? Hay demasiada agua la leche Ya, mira, mira Ya lo mío está enrede Espérate, que él nada más lo está ablandando Ahora que se está ablandando ¿Y él no le había echado el aceite? No, ahora Mira aquí el aceite Del otro lado De este lado De este lado Ah, pero tú quemaste esto Ay, Dios mío Le quemaron el pan a mami Ese es aceite Ese es aceite Una gotica Dale, no están chingas No están chingas No están chingas Con la tapa Con la tapa Tú no viste Échale dos tapitas Dos tapitas hechas Ahí Sí Dale Otro mano Dejen que ella haga su cosa Una pregunta Pero ya está arriba Dale otra Otro mano No, ya Ya Esto está rato de aceite Ya Ay, Dios mío He llevándose de lleno Ay, Dios mío Ok, lo muevo ahora ¿Qué hago? No, espérate que estoy Por ahí que vamos Es verdad Es verdad Dije que Claro, me voy a la paella con frío Y yo estoy cocinando Un arroz con maíz Espera que te Lo tapas Lo tapas Y un buenito frito en la planta No te digas Esto se destapa así ¿Cómo se destapa eso? Ahora sí ¿Por qué te lo pate así? ¿Qué hace yo? Yo no te pate como yo Ya entiendo Lo pate como yo entiendo No, por qué es lo que se pate como yo entiendo Y vas No, los pate al mar Adiós Y ahí A ver Ese cuchillo Ese cuchillo No, no Lo pate como yo No, no 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 no por eso va bien pero entero entero ahí está bueno ya así más chiquito ay mi madre pero que es lo que está pasando ah pero está sacionado el pollo eso es trampa yo lo voy a picar todos juntos así el pollo está sacionado no Jimmy está haciendo el pollo está sacionado a ver a ver sea serio ay como dije esto si yo lo sé gracias dios sus hijos sus hijos las has sillao ay dios mio los dos cuchillos están como raros cuantas cuantas sigo ahí ahora las pico chiquitas si pero toma este cuchillo no bro ya no tengo en ventaja así conmigo porque este cuchillo mira que difícil me la pusiste que dios si lave el pollo Jimmy lave el pollo no no se puede lavar el pollo se le va al razon no 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 lo tiro para arriba lo tiro para arriba lo tiro para arriba no 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 ahora no ahora ahora si ahora si lo sigo manejando un chisteado un chisteado Jimmy esto es como que diantre esto va a salir mas yo presiento no 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 yo la uso esa hora no está esa hora tiene como una hora tenemos con cuánto tenemos 20 minutos tenemos una hora en stream bro y esa hora todavía no está esa hora está papi está bueno oh ah no creo que Jimmy es el mejor Jimmy es Jimmy te supero bro te supero no 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 hay competencia aquí bro en la frente de 20 minutos si sigo moviendo la crema no 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 espérate pero dios mio pero es que lo que tu dices Jimmy te vas buscando orégano que no hay ahora toca el queso y el menor no cocina el loco sabe ese truquito que no que todavía está bien yo espero que se tome ahora se ve como se va con el queso y se pone y se pone super espeso con el queso pero es que lo que dice este queso vale si mira Jimmy ha usado su comodín ¿Cómo debe? No Jimmy, así no, Jimmy, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ya? Bueno, que no quiere proteger esta vaina, eh. Ay Dios mío. ¿Qué sucede el menú? ¿Cómo tú ves ese pollo? ¿Cómo tú ves ese pollo? ¿Ese pollo está tranquilo? ¿Ale un saludo? Ay mi madre, ¿cómo ha hecho yo esta vaina ahora? ¿Escurre el agua con la tapa? ¿Escurre el agua con la tapa? ¿Escurre el agua con la tapa? ¿Vale con la tapa? Es una pinza. ¿Qué es la pinza? ¿Para qué? Oh, ya! ¿Escurre el apagueti? ¿Escurre el apagueti con la tapa? Ya, 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 que no va a bota. ¿Están los apaguetis fregadas ellos? ¿Ahora? ¿Ahora? Para ellos, para ellos los vamos a comer. ¿Como ellos? Los apaguetis que están ahí abajo de esta. 3 4 4 5 5 6 5 8 7 8 8 9 11 11 12 13 11 12 13 14 16 16 17 16 21 21 22 22 23 23 24 25 25 26 25 pero no pasé gente te esta quedando bueno si o no miren como se ve eso enfoca aqui enfoca aqui wow dios mio pero mira eso mira eso wow dámelo pero como esta el pollo? el pollo esta ahi ese es bien dejado acercar lo esta moviendo mucho vamos a partir si no lo muevo tanto lo esta puesto? no ah pero eso esta bien? ay dios mio la mas si va frito? lo voy a decirle yo si 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 esta vuelo Jimmy mira escurridito que tiene que sacar si si ya yo vi lo quemamos si mira que no es suya el plato? no sabes de eso si no lo puedo dar a probar todavía que pasa? que pasa? oye 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 cualquiera con hambre me lo come oye oye que chico esta aqui esta linguini esta linguini bueno mira no lo sienta a todo no lo sienta a todo ok ok si esta bien estamos limpiando ahorita en verdad? para que se vean mas presentativos ok hablen ahora los platos si vamos a ver vamos a ver si sabe que los platos tu lo confirmes? vamos a ver pero pon el salchego el salchego el salchego ya no llevo el pedazo mi? si si va bien va bien si va bien si no va bien eso es la forma correcta me metió la puñalada pero no si se llevó la millón de platanos pero es que va bien ay caña que como que se trancó espera hay que hacerlo otra vez sigue sigue quítale la caja quítale la caja quítale la caja va bien va bien pero el platano lo pegó la puerta va bien va bien eh hablando de obra no se vea no se vea que fue es nada hombre va bien está cansado pero te va Andre está quemando las manos hay como hay pero fue rico que frito jimmy que está quedando todo la rincha no va a quedar se me da fuego no no se cambió a pollo jimmy pero está quemado esa panca mira el pollo a jimmy que eso está bueno ay mi madre m eso está quemado que la cajera que la cajera ay mi madre ¡Qué locura! Ahorita dicen jurado, presentación. Miren el de bien a mí. ¡No lo tires! ¿Por qué tú lo tiras? Ponlo en el cucharón y ponlo. ¡Oh! ¿Y qué se amaría allá? Así. Tira algo así. ¿Está grabando bien? Ahora sí. El blanco. 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 Májalo. Ahorita lo ponen ahí. Yo quedé en vivo limpiando. ¿No va a quedar todo limpio? ¿Qué chino tienen que fregar? ¡Ah, muy bien! ¡Ah, por lo cual también! Eran fritos de olé. Se parecen a los fritos que me dieron en mi restaurante. Se parecen a los fritos. Ya se va a quedar. 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 Bien, bien, bien. ¡Wow! Dios mío, esto fue un error. Mira. Ve decorando tus cosas. Allí, coge el ajimorron. ¿Qué yo hago? Coge el ajimorron, el rojo. ¿Qué tienes aquí allí? El rojo. Y el botón a los chiquitos. ¿Sabes? Bueno, eso se lo llevo. Es una decoración ahí, como se te ocurra. Es que si vamos a chata. Pero no es chata. Es que vamos a chino con los fritos. ¿Y cómo que lo va a hacer? A ver, a ver. ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Qué diseño le va a hacer? Mira el jimmy, mira el jimmy. Mira el jimmy. El jimmy, mi poliquero. ¿Qué es ese pedazo, bro? Está como así. ¿Tú estás loco? ¿Qué es loco? El jimmy se quema. El frito que se cayó. 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 Escurre lo que le está echando todo el aceite. Mira. ¡Se va a caer! 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 Mi madre, creo que parece un empegote de cemento. ¿Pero quién no lo sabe hacer con el inca? Mira. ¿Qué hiciste el plato? No, pero eso se limpia ahora. Se ve mejor ahora. ¿La verdad? Mira. El loco dio medio gigangoso ahora. No, ahora se ve mejor. Se ve muy seco. La verdad. Queda así. Ahora límpialo porque no le falta. No, límpialo. No, pero ¿qué es eso? Va a tapar ahí. El chiquito parece la torre pisa. ¡Eso va a tapar ahí! Una hora y veintiún minutos para hacer dos platos de comida. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es lo que voy haciendo ahí? En cruz. En cruz. Una cruz ahí para que sepa jugar. ¿Por qué voy a conmigo? Se ve como más feo que el de allí. Dale a la luz. No es como se vea, bro. Es como se. Es como se. Oye. Primera vista. 10 para Jimmy. ¿Cómo buscan menos 10? Gente, enfoca los platos. ¿Cómo buscan menos 10? 10. 100. Ahora sí, gente. Califiquen ambos platos. Platos de chino. Vamos a ver. Platos de Jimmy. Miren esos espaguetis. Es exquisitos. Califiquen los platos de chino. Califiquenlo. Si ustedes ven esos platos de restaurantes, ¿cuál de los platos les apetece comer? El de Jimmy. Vamos a ver aquí. ¿Eh? Bueno, muy grande. Es para Jimmy. Es para mí. Vanessa, miren ese espagueti exquisito, muy grande. Es para mí. Dile más tú y yo. Oye, Jimmy. Este es el que hay. Jurado por allá. Se llama tú el de él y él el primero. Ajá. ¿Vosotros también? Sí. Prueba los paguetis. Ah, para que no morimos nosotros los primeros. Obvio. Claro, porque ustedes son los chef. ¿Ustedes quieren que los semárenes los primeros? Sí. Sí. El de Jimmy dice lo que tiene. El de Jimmy dice lo que tiene. El de Jimmy dice lo que tiene. Con lo mayoso que Jimmy. Jimmy está nervioso. Está como duro esta vaina, Jimmy. Estuvo muy blandito, eh. No, no, eso está duro, Jimmy. Esto ya. Tú me estás haciendo lo como ya. Está frío ya. Si, mira, en el. Como la había tragado. Si, chachazo. Si, chachazo, eh, que tienes que decirlo. Está bueno. Está como desaberido. Ay, ay, ay. Como vengan ahí, la boca, loco. Espera, tonto. ¿Y el arroz? La calle está como desaberido. Prueba el hijo, pruebe el hijo. El hijo, tía, puse el hijo que está bueno. Ya me lo dañaste, ya, ya me lo dañaste. Eso bajita como cruz. No. No, 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 no. Pruébalo. Pruébalo, pruébalo. Pruébalo. Sí, él es el. Se va a trazar. Este es un maíz duro Un maíz duro ¿Qué te lo provees de él? Y lo frito Jimmy Yo no lo recuerdo Maíz duro El arroz de sabrión es un maíz duro La carne dura también La carne está frita La carne está bien Pero el arroz, el maíz Se le puede echar a la gallina Pero está duro ese maíz No se ablanda No, pero se le echó el maíz Está bien, está bien Es que yo le echo el maíz y le hacemos El tuyo Independientemente eso se puede echar pero yo lo hago así Y no es porque eso no se tiene que estar Pero ustedes lo van a probar ahora para que no soy yo No, pero si se quema se pone duro El tuyo, escuchen el mío El mío tiene que hacer feo El tuyo se ve feo ¿Y sabe? Tiene un saborcito como a quemado No, no, no No, hey, tu hiciste trabajo Tu cogiste el fideo quemado No sé, yo cogí un pedacito y le dices No, 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 no Y se vuelve nada Yo le doy un 5 de 10 Por la carne, la carne está casi quemada Y el hijo es ese ¿Y fue la presentación? Dame presentación Un 8 por ahí Si yo voy a tener 6 de 10 Si yo voy a tener 6 de 10 Pero ya tu te lo comiste Y a lo vivo Menor Dale menor Sabor o presentación No está bacano, en verdad está bacano ¿Cuánto le da? ¿Cuándo le da? ¿Cuándo le da? ¿Cuándo le da? ¿Cuándo le da? ¿A la 10? Está cancelado Está cancelado Un poquito menos Un poquito menos que se tiene con COVID No, no, eso es para que coja el sabor bien El sabor es chino Mira eso Pero eso es lo que parece Es que es arroz chino ¿Cómo sabe de eso? No, es que le hace demasiada 1,5 libras de arroz Y tenéis vidos suyos No, está bueno No, está bueno Pero le falta sal Espérate, espérate Le falta sal Y ya sabe mucho así ¿Viste? Pero eso es saludable Pero está frito Eso está frito Es pechuga frita Pechuga frita Sabor, sabor ¿Cuánto le da? La carne Esa carne le rompe un diente No, está dura Esa carne le rompe un diente 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 Es que eso es chicharrón de pollo Yo no he hecho con crema No, es que la dejo duran mucho No, pero está buena ¿Sabor? ¿De cuánto? ¿1 a 10? De todo Está bueno en verdad Vean que, vean que De todo, como un 7 en verdad ¿Y qué es mi secreto bebé? Un 7 de 10 Un 7 de 10 Un 7 de 10 en verdad La presentación, presentación menor No, está bacana en verdad Pero qué sé yo lo que le falta Le falta algo porque se va bonito Ay, qué Ay, mi madre ¿Qué estás comiendo? Ay, ay, ay Es verdad, le falta un ching de sal Un ching de sal, pero está bien en verdad ¿Se puede comer? Sí, sí ¿Tú con hambre te le da para abajo? Hasta sin hambre, está bien Un frito, un frito, un frito Está bien, no los fritos tan bacanas No los fritos tanto en verdad Está crudo No, está bien No, está bien ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? ¿Presentación? ¿Cuánto le da presentación? Un 6 Un 6 Un 6 ¿Y allí? No, el sabor está bueno El sabor le da como un 8.5 Un 8.5 Un 8.5 Un 8.5 Un 8.5 Un 8.5 No, está bueno No, está bueno Ya, ya, ya Venga, venga Venga, venga Venga, venga Los niños son sinceros Esos sí son sinceros Venga, ok Elian, miren Miren, miren ¿Qué pasa? No, no, Elian Sin soborno Sin soborno Tienes que mandar al altar Yo, papá Sí, sí Es hueso Sí, que está dulce Bro, y sacarle tan dura, eh ¿Qué? ¿Qué? Miren, pobre Elian 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 El arroz El arroz El arroz El arroz ¿Qué tiene? Sabe muy fuerte El arroz El arroz El arroz ¿Pero qué? El arroz El arroz Se nos va a enfermar el niño El arroz El arroz El arroz El arroz El arroz Mira, mira cómo se ve eso Pero el arroz No se comió el arroz ¿Qué? El arroz El arroz Déjalo El arroz El arroz El arroz Mira, mira, mira El arroz El arroz El arroz A los espectadores hay que darle arroz Después de cada comida El arroz El arroz Espérate Nosotros tenemos una sorpresa Nosotros traemos un elixir Una bebida exotic ¿Cómo que la bebida? ¿Cómo que la bebida? ¿Cómo que la bebida? Voy yo después Mira Una bebida exotic O sea que los italianos después de una mujer así se tomen Se tomen un vinito El arroz El arroz Espérense Mira Una bebida exotic Mira la bebida exotic No jodas Un son type El arroz El arroz Ya esté.... Había que anotar Para ver quien ganó Los fritos saben casi secos. No, saben casi secos. Está bien, los fritos saben secos. Cuánto le da? Cuánto le da? De 10? Del 1 al 10, cuánto le da la pasta? Presentación Eliana? Un 6.5 Y de sabor? De sabor? Un 8 A 8 Bueno, yo soy muy carnívoro. La presentación A la mañana Un 9 Un 9 Ingresador? Eliana, la caneta dura? 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 Día 10 Bien Lo compró o lo compró? Gente, en verdad es la primera vez que hago un stream diferente así, déjenme saber ahi que otro tipo de stream a ustedes les gustaría que yo haga, o sea, haciendo que otra cosa? Tu te vas? Tu te vas? ¡Suscríbete al canal!